Música De La Paz, desde Cochabamba, de Perú, Juliaca, de La Paz Música 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 Queremos darles la bienvenida a todos, a cada una de las delegaciones que vienen de La Paz, de Cochabamba, de Perú, a nuestros anfitriones, a Cruz, bienvenido Juliaca a Bolivia, un fuerte aplauso para Juliaca Música 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 Estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo, y vamos a sacar todos los homesteados Música Más, 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 casi que recostamos y abrázala, ¿no? Agárrala. Pimiento, hay un pequeño que es en la nariz, en los ojos. Va a depender mucho. Agárrala. Llego al punto en que estoy ahí. Ok. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, la verdad, Essential Workshops, porque ha sido una experiencia que ha cambiado mucho las cosas. He venido con toda la idea de tener la mente abierta para poder recibir y al final ha sobrepasado mucho más allá de lo que se me había ocurrido que iba a aprender. Me ha sorprendido. Ha sobrepasado todo lo que había pensado y las expectativas que tenía. Es importante aprender de gente que está siempre a la vanguardia. Y como él dijo, nada es imposible. Siempre hay que capacitarse. Es importante. Como profesionales de la fotografía de bodas, no tenemos usualmente la oportunidad de recibir algún tipo de retroalimentación de colegas, digamos. Creo que hay un talento por explotar y muchas cosas por aprender y mejorar. Y tienen un camino por delante para hacerlo. Tienen todas las posibilidades como en otros países. Nos vemos en el próximo workshop de Essential. Mil gracias a Essential Workshops, a Walter por todo el trabajo, dedicación, esfuerzo de traerme hasta acá y de poder compartir con los colegas. Espero que esto siga creciendo y avanzando y espero volver algún día. Mil gracias por todo.